En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Leticia Capsulu, quien actualmente es postdoctorante en el Instituto Potosino de Investigaciones Científicas y Tecnológicas IPC en San Luis Potosí, quien nos va a presentar su tema Cartografía Participativa, una herramienta de la investigación Acción para la Búsqueda del Conocimiento. Como una breve semblanza de la doctora, ella es licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestra y doctora en Ciencias por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Sus líneas de investigación se enfocan en la ecología de vertebrados, cambio climático, conservación biológica y el estudio de sistemas socioecológicos para la planificación y uso sustentable de los recursos. Cuenta con más de 10 publicaciones de carácter científico y de divulgación. Se ha desempeñado como asistente de asignatura en la Universidad Autónoma de Yucatán, técnico en sistemas de información geográfica para el Museo de Mastosología en el CINOR e investigadora asociada en el Centro Nacional de Mastosología, perdón, e investigadora asociada en el Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Agricultura Familiar del INIFAP y actualmente es investigadora postdoctoral en el IPC. Es miembro activo del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de la California Sur, Sistema Estatal de Investigadores de San Luis Potosí y del Sistema Nacional de Investigadoras, nivel 1. Sin más, cedo los micrófonos a la doctora Cap para que dé por inicio su seminario. Muchas gracias. Buenos días, ¿me escuchan bien? Buenos días. Sí, correcto, se escucha muy bien, doctora. Adelante, adelante, buenos días. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y sean todos bienvenidos a esta plática del día de hoy. Como bien mencionó el doctor, voy a platicarles sobre la fotografía participativa, una herramienta de la investigación acción para la búsqueda del conocimiento. En este tiempo, pues voy a platicarles sobre lo que, a qué se refiere brevemente, lo que la investigación acción participativa, lo que es la cartografía participativa y voy a desarrollar un ejemplo del uso de esta herramienta. Bueno, como introducción, quiero remarcar que la búsqueda del conocimiento y sus aplicaciones casi siempre va vinculado a la necesidad de permitir que la población tenga acceso a una mejor calidad de vida, por lo que la gestión adecuada y la planificación del uso de los recursos naturales es muy importante en el sistema actual en el que vivimos. Como toda planeación, la gestión de los recursos naturales requiere de un conocimiento sobre estos ecosistemas, por lo que incorporar la parte social y cultural como variables en una investigación provee también un conocimiento adicional para alcanzar la planificación participativa que involucra, que involucra el conocimiento local y la tecnología para tomar acuerdos sobre el mejor uso del territorio. En nuestro país, las investigaciones pocas veces son multidisciplinarias y multisectoriales, por lo que esta planificación participativa no suele siempre alcanzarse. En vez de ello, muchas veces existen diferentes metodologías enfocadas a diferentes áreas de conocimiento, pueden ser para estudios biológicos, ecológicos, que no necesariamente van ligados a lo social o lo político. Es por ello que el verdadero reto es presentar o proponer herramientas para la generación del conocimiento y la vinculación de diferentes sectores. En este sentido, la investigación acción participativa permite, bueno, con sus distintas metodologías, permite realizar diagnósticos comunitarios y generar conocimiento, impulsando una vinculación de diferentes sectores. Bueno, esta investigación acción participativa es una investigación de tipo social que trata de visibilizar la relación entre el conocimiento de lo que se requiere para mejorar la vida de la población local o los usuarios de los territorios con lo que hay que hacer para alcanzar este objetivo. La investigación de acción participativa surge para, entonces, para otorgar a la población local el poder de asumir acciones eficacias hacia el mejoramiento de sus propias condiciones de vida. por ello que es, este, tiene como objetivo principal promover la generación de conocimiento y hacer un análisis colectivo para determinar las causas de los problemas y las vías de sus posibles soluciones. Resultando que la investigación acción participativa, la relación investigadora no es de sujeto-objeto, como lo que se suele hacer muchas veces en las investigaciones, que solemos ir a campo, a las comunidades a tomar datos y nos regresamos en las oficinas o en los laboratorios, analizamos algunos datos y hasta ahí queda, ¿no? Si no, la investigación acción participativa busca en la relación de sujeto, sujeto otorgándoles, digamos, a las comunidades locales u osares de los territorios un cierto protagonismo para la investigación. Entonces, bueno, también este tipo de investigación suele ser considerada por lo mismo como un tipo de investigación aplicada, ya que es orientada a cambiar en sí una situación, una situación problema, ¿no? Bueno, en este tipo de investigación se pueden hacer uso de diferentes herramientas desde, digamos, algo más sencillas como son análisis FODA, la creación de mapas mentales, hasta herramientas un poquito un tanto más complejas como lo puede ser la cartografía participativa o la cartografía social, que es de lo que les voy a platicar un poquito más a fondo. Bueno, la cartografía participativa en las últimas décadas, aunado con los desarrollos de nuevas tecnologías y marcos teóricos, ha tomado también un auge, ¿no? Bueno, todas estas nuevas tecnologías han propiciado también nuevos paradigmas y la creación o surgimiento de metodologías para el estudio de nuestro medio. En este contexto, la geografía juega un papel importante porque, bueno, la geografía y los sistemas de información geográfica ofrecen, digamos, herramientas o información de gran alcance, tanto en la parte espacial como temporal. Y, pues, hacer uso de este tipo de recursos en beneficio del desarrollo es posible porque la geografía es, digamos, crea un puente entre la parte de las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen es un esquema bastante descriptivo y claro donde una realidad puede ser procesada en un tipo de información que pueden ser analizadas a través de herramientas de sistemas de información geográfica. Bueno, en la parte más conceptual de la cartografía participativa es que hace referencia a una conceptualización espacial de algún tema en específico y a la creación de mapas que reflejan las percepciones, los conocimientos de las personas o comunidades que ellos poseen sobre sus espacios, los paisajes o los territorios. Es decir, en otras palabras es que busca trasladar el conocimiento local a un espacio geográfico que permita observar y visualizar otras realidades espaciales, ¿no? En la práctica, la cartografía participativa busca compartir también opiniones y resolver intereses relacionados con el uso del territorio, estableciendo un espacio de debate y negociación para la puesta en marcha de acciones colectivas, por lo que los principales objetivos o algunos de los objetivos de la cartografía participativa es por un lado valorizar el conocimiento, las percepciones y las necesidades de los locales en relación a los recursos ligados a su identidad, ¿no? Y asimismo es representar el conocimiento espacial local en mapas que ayuden en los procesos de la toma de decisiones sobre sus territorios u otros espacios geográficos. Quiero resaltar a lo que se refiere con este conocimiento espacial local. Bueno, esto es básicamente y refleja las situaciones y las capacidades materiales de las comunidades locales y representa también las creencias y los valores debido a que se basa en una experiencia acumulada sobre el paisaje local, ¿no? Y bueno, debido también a que los conocimientos locales no son estáticos ni en un tiempo ni en un espacio, el conocimiento espacial local hace también referencia a tratar de identificar y priorizar información de importancia local inmediata. Por ello, se puede considerar que el objetivo de este tipo de conocimiento espacial local es privilegiar los intereses y la voz de los locales y dueños del territorio por sobre los intereses del gobierno o cualquier nivel o capital externo. Bueno, en la parte más práctica de lo que se requiere para el desarrollo de una cartografía participativa, son necesarias tres fases principales, ¿no? En la fase 1 se refiere a una etapa de planeación. En esta etapa de planeación, bueno, es una también de las tres son importantes, ¿no? Pero esta es como que sienta las bases, ¿no? Debido a que implica los primeros acercamientos a, digamos, a la población, a las personas con quienes se va a vincular o trabajar, ¿no? Por lo cual es necesario un diagnóstico en el contexto también o... Bueno, de ser necesario, se sugiere alguna capacitación en cuanto a las herramientas o metodologías que se piensen implementar. En la fase 2, que ya sería propiamente la adquisición del conocimiento espacial local y puede ser a través del desarrollo de prácticas de cartografía participativa, ¿cómo es el mapeo participativo? Bueno, es importante señalar o aclarar que el mapeo participativo no es sinónimo de cartografía. El mapeo ya implica, digamos, la cuestión de dibujar puntos, líneas o polígonos en un mapa. Y la cartografía ya incluye más a fondo, digamos, la parte de planeación, el análisis de los resultados y de los productos que se puedan obtener, ¿no? Ya engloba todas estas diferentes prácticas. Bueno, en la etapa... Bueno, entre las prácticas del inicio de la cartografía participativa, hay, digamos, varias etapas, ¿no? En la etapa 1 es que es el inicio, busca el inicio de un mapeo participativo, es que se busca alentar en la participación y evocar el conocimiento. Esto puede ser a través de diferentes técnicas como la elaboración de croquis o mapas mentales, que, como podrá observar, son técnicas, digamos, un poco más sencillas, ¿no? Intentando una participación o unos conocimientos genuinos sin la influencia, digamos, de otro tipo de mapas, ¿no? Y, bueno, el inicio de estas o estos tipos de actividades dan pie a transferir la información de lo que se ha creado o a representar el entorno en mapas ya como cartas topográficas, fotografías aéreas o imágenes de satélite. Bueno, en la tercera, digamos, subetapa, que es hacer recorridos en campo. Esta etapa es sugerente debido a que permite verificar, confirmar y precisar la información que se plasmó en los mapas de las imágenes de satélite. Incluso es sugerente porque a veces estando en el territorio mismo puede de ciertos conocimientos surgir y se puede complementar la parte del mapeo participativo. Y la parte de la representatividad o la etapa 4 de la adquisición del conocimiento se refiere a complementar el conocimiento del mapeo con otras fuentes de datos. Esto puede ser posible porque a veces los puntos o el conocimiento señalado pueden ser no homogéneos. Sin embargo, esto ya dependerá mucho de los objetivos que se han planteado y lo que se requiere. Y por último, en la fase 3 de lo que es la cartografía participativa, es el posprocesamiento de lo que se obtiene durante la adquisición del conocimiento. Y es que busca una retroalimentación y la validación de este conocimiento con los actores involucrados. Pues en esta fase también es necesario considerar la elaboración de productos finales de tal forma que sirvan a quienes participaron en la generación misma de estos datos. Así mismo puede haber una interacción o retroalimentación misma de tal modo, que ellos mismos puedan hacer una propuesta de cómo utilizar este conocimiento espacial que ya tienen. No es de cierto modo imponer o dar lo que nosotros consideramos que les pueda servir. No, sino hay, es sugerente que haya una interacción de ambos participantes. Pues bueno, ahorita les voy a platicar un poquito más sobre el ejemplo que actualmente se está llevando a cabo como parte del proyecto postdoctoral que desarrollo en el IPCIP. Y pues es importante también señalar o aclarar que este es un proceso que no ha concluido, por lo que aquí les voy a presentar parte de los avances y asimismo algunos resultados que se tienen. Bueno, el proyecto pues está vinculado o titulado Dinámicas socioambientales asociadas al Observatorio Participativo Socioecológico en Tokio. Y pues para ponerlos en contexto, primero quiero definir a qué se refiere con Observatorio Participativo Socioecológico. Bueno, este, por una parte, lo socioecológico viene o hace referencia a los sistemas socioecológicos que son sistemas sociales asociados a su entorno. Y la parte de observatorio participativo alude a un mecanismo de conformación de comunidades de aprendizaje o grupos multidisciplinarios para la generación de conocimiento sobre diversos temas. En los últimos años, recientemente, la Red Internacional para la Sostenibilidad de las Zonas Áridas ha impulsado este, digamos, mecanismo novedoso para la cogeneración de conocimiento específicamente o particularmente en las zonas áridas de nuestro país, México. Principalmente orientados a tratar temas vinculados con el cambio climático, sin embargo, hay otros temas que pueden surgir, ¿no? Entre los objetivos de estos observatorios participativos es que se busca, por un lado, explorar colectivamente y de manera participativa temas socioambientales de interés, como mencionaba hace un momento, y de necesidad local para el desarrollo sostenible de estas zonas áridas, ¿no? Bueno, asimismo, impulsa la investigación participativa para dar respuestas encaminadas a resolver problemas más significativos de las comunidades que habitan las zonas áridas. Bueno, actualmente, se encuentran o se han establecido cinco observatorios participativos en las zonas áridas de nuestro país, que se encuentran en los estados de Oaxaca, California, Sonora, Chihuahua, Durango, y este, que es un territorio compartido entre Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí, ¿no? Cada observatorio participativo tiene diferentes temáticas, por mencionar algunos ejemplos, por ejemplo, el observatorio participativo del Valle de Guadalupe busca la cogeneración de conocimiento vinculando diferentes sectores desde la sociedad civil, el gobierno, la academia y el sector privado para atender problemas de la región vinícola. El obse del Concap está específicamente orientado a la etnia del Concap, la cuenca del Cuauhtémoc está orientado a problemas con el agua y la sequía, y el obse de Mapini orientado a temas ambientales. Y el obse del Tokio también está enfocado, digamos, a temas ambientales, económicos y sociales. Bueno, esta región del Tokio es de donde les voy a platicar el siguiente ejemplo. Bueno, este es un territorio, como mencioné, compartido entre cuatro estados, lo que de cierto modo le da un grado de dificultad tanto de la cogeneración de conocimiento como la propuesta de soluciones. Este observatorio es también coincidente con la región terrestre prioritaria debido a que en este territorio se encuentran las principales colonias de Perrito de la Pradera. Se encuentran remanentes de pastizales, es territorio donde hay sitios de anidación de la vida real del Tecolote Llanero, y también es un paso importante para especies migratorias como es la mariposa monarca y alguna especie de murciélago. En la parte más económica, este territorio ha tenido gran auge en lo referente a la producción de papas. Bueno, la agricultura tecnificada principalmente para la producción de papas que orientada a las industrias desauritas. Bueno, este observatorio actualmente el responsable de, digamos, las actividades de la cogeneración de conocimiento es ProNatura, que es con quien nosotros estamos trabajando de manera cercana para hacer diferentes esfuerzos que permitan el establecimiento de las comunidades de aprendizaje. Bueno, entre los objetivos vinculados particularmente y únicamente a lo referente a la cartografía participativa de esta región, son, por un lado, identificar áreas de conocimiento de mayor relevancia para diferentes sectores, y por el otro, redefinir de manera participativa los límites y el alcance del OBSE. Esto, pues, como, bueno, el segundo objetivo, como mencioné anteriormente, actualmente está coincidente al 100% con una región terrestre prioritaria. Sin embargo, esta región terrestre únicamente se enfoca en la parte ambiental y lo que se requiere con la generación de conocimiento de manera participativa es que incluya otros sectores, ¿no?, y otras áreas de conocimiento, y es por esto que se ha planteado la redefinición de los alcances y los límites de este territorio, ¿no? Bueno, este, voy a proceder a describir por cada fase de lo que se ha hecho en la cartografía participativa en esta región. En la fase 1, este, que es referente a la planeación, en nuestro caso en particular, primero se seleccionaron a los sectores que de primera instancia iban a ser dirigidos esta cartografía. Es importante también aclarar que estos sectores elegidos, que son los locales, académicos, la parte gubernamental y no gubernamental, son, digamos, el primer público objetivo. Sin embargo, el sector privado, por mencionar alguno, no, 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 no lo estamos, digamos, haciendo a un lado, ¿no? Si hay, este, interés, es totalmente, este, es totalmente, pues, bienvenidos a, a, a integrarse al proyecto. Bueno, este, pues, este territorio de la región de Tokio, como mencioné, está compartido entre cuatro estados, por lo que es un territorio bastante extenso y diverso, de tal forma que en él se encuentran más de 16 municipios y más de 800 ejidatarios, ¿no?, o ejidos, ¿no? Entonces, específicamente para el sector local, una de las problemáticas que nos encontramos para la planeación es, pues, es imposible meramente incluir a los 800 ejidatarios, lograr una participación de más de 800 ejidatarios, por lo que decidimos hacer una regionalización dentro de este territorio con variables sociales y ambientales, ¿no? Una vez obtenida esta, esta regionalización, se realizaron recorridos de acercamiento con el sector local, con el fin de, pues, iniciar esta vinculación del reconocimiento del territorio y reconocimiento de, de los posibles participantes que se integren al proyecto, ¿no? Bueno, cabe señalar que en la parte de los sectores académicos, gubernamentales y no gubernamentales o de la sociedad civil, lo hemos hecho, digamos, haciendo uso de la tecnología, pues, a través, básicamente, de reuniones virtuales nos hemos estado estableciendo esta vinculación. Esto, pues, obviamente, con el fin también de ahorrar, eh, tanto esfuerzos como los recursos, tanto, este, económicos como humanos. Pues, bueno, en la parte también de, de la fase uno, que es importante aclarar, este, para qué se va a hacer, hacia quiénes van dirigidos y qué se implementarán, ¿no? En la parte del para qué, se planteó el, específicamente, el objetivo de reconocer el conocimiento, la experiencia y la percepción del paisaje que tienen diferentes sectores. Y, este, se definió como el perfil de los participantes a personas que, pues, pertenecientes a los sectores antes mencionados, de primera instancia. Y, este, pues, que tengan, eh, viviendo cierto, eh, cierto número de años dentro de este territorio que conforma el observatorio. O, que hayan trabajado, este, de manera continua o periódico, periódica en, en este territorio. Esto con el fin de que, eh, garantizar que tengan un conocimiento sobre el mismo, ¿no? Y, este, lo que se implementaría es, pues, actividades de mapeo participativo, eh, enfocadas a la adquisición de conocimiento local, eh, divididos en diferentes categorías de conocimiento, ¿no? De, que va desde, de lo económico, la parte ambiental, salud, social, cultural, etcétera, ¿no? Y, una vez más, estas son, como, digamos, categorías sugerentes. Sin embargo, si algún participante tiene, pues, este, conocimiento o le parece importante algún sitio que no encarga en ninguna de estas categorías, es, también, este, eh, con, es libre de, de ponerlo y se incluirá de igual manera, ¿no? Bueno, eh, la cartografía, eh, participativa en su fase 2, que implica, concretamente, la adquisición de conocimiento a través del mapeo participativo, se realizó, o se está realizando, más bien, de dos formas o de, o de, o de dos, este, medios, ¿no? Que es, un, el medio presencial y el medio virtual. Eh, en su forma presencial, eh, lo estamos realizando para, eh, el sector ejidal o local, y el, el medio virtual se está dirigiendo hacia la parte académica de la sociedad civil y, eh, los actores de, del gobierno, ¿no? Bueno, este, en la parte presencial, eh, primero, eh, bueno, una, eh, retomando esta, la imagen del, de, eh, la regionalización, perdón, del, del observatorio, los vamos, eh, digamos, por partes, ¿no? Ya tenemos, eh, ubicados a la, a ciertos participantes del, del sector local, eh, lo que, lo que seguiría sería la ubicación espacial de los ejidos. Esto lo hicimos a través de la búsqueda de, en, del listado del, de, eh, del registro agrario nacional. Obtuvimos, eh, bueno, tuvimos, eh, bueno, tuvimos el listado de los participantes o potenciales participantes, eh, nos pusimos a buscar, eh, el, el, los, las áreas, eh, de cada uno de, de estos ejidos. Posteriormente, a cada uno de los ejidos, eh, creamos un mapa para cada uno de los ejidos, como se aprecia en esta imagen. Eh, bueno, como podrán ver, son mapas sencillos, eh, buscando, eh, poner la menor señalización, esto, para evitar, digamos, sesgos en el conocimiento. Es decir, que si le ponemos alguna señalización, eh, pueda, este, pues, nada más poner, eh, o señalar puntos, regiones, o rutas, que les parezcan, eh, o, o que, que les parezcan importantes respecto a estas señalizaciones. Y es por ello que se recomienda realizar este mapa, ¿no? Este, este precisamente es una imagen tomada de satélite, entonces únicamente le ponemos los límites, este, de, pues, del ejido. Y así se imprime, ¿no? Y esto se hizo para cada uno de los ejidos, para cada una de las regiones, este, mencionadas. Y, bueno, ya una vez obtenido, digamos, el material, este, pues, se hace la debida logística para, este, la reunión, ya concretamente de los participantes. Para la implementación de la, del mapeo participativo, ¿no? Durante esta implementación, eh, de entrada, se les explica, este, lo que se requiere. Se les explica, eh, como anteriormente dije, este, mencioné, sobre las categorías de conocimiento. Y procede, eh, se procede generalmente a separarlos por ejidos, eh, de tal forma que entre cada uno, o cada ejido haya entre dos, tres participantes, este, este número, eh, digamos, sí es un tanto importante, porque mientras a más números, eh, más, me refiero, entre cinco hasta ocho, puede, digamos, que resulte una persona, eh, digamos, como más dominante en cuanto a la participación, y de tal forma que inhibe el conocimiento de los otros. Entonces, eso es lo que queremos evitar al, al hacer actividades con grupos de personas, este, pues, eh, con números limitados, ¿no? Entre dos a tres personas se realiza, ¿no? Asimismo, eh, bueno, se les, en este mapeo se les solicita que ellos señalen lo que ellos consideran relevante o importante desde un punto de vista positivo o negativo, ¿no? Ya sea que dibujen puntos, eh, líneas o polígonos señalando sitios, rutas o regiones de importancia. Asimismo, se les asigna, este, pues, eh, eh, hojas para que pongan, eh, o puedan desarrollar un poquito más la información asociada a lo que ellos estén señalando, eh, pues, en el mapeo. Bueno, en la parte virtual, pues, haciendo uso de la tecnología, este, básicamente, eh, esta es un poquito, pues, menos complicado, puesto ya que no implica, este, la creación de, de los mapas o, o, este, imágenes de satélites, etcétera, ni tampoco la impresión. Entonces, aquí, básicamente, usamos una plataforma que, eh, que permita, eh, la participación simultánea, de, pues, de diferentes, este, personas, ¿no? Eh, concretamente, usamos la plataforma Felt, eh, y estas, estas, eh, talleres de mapeo participativo, lo estamos haciendo, de igual forma, eh, procurando que no sean grupos grandes y, pues, que tengan personas hasta de tres, cuatro participantes con, con el fin, pues, de, pues, de manera similar que a la parte presencial, de tratar de que todos puedan participar, participar de manera equitativa, ¿no? Y, pues, en este ejemplo muestro cómo se vería una, un, pues, un taller de mapeo participativo de manera virtual, ¿no? Donde cada uno de los participantes va señalando los puntos polígonos y les van asociando de igual forma, este, un poquito del desarrollo de, de, de lo que, de lo que, a qué se refiere cada uno de estos, eh, sitios señalados. Bueno, este, pues, a, a continuación voy a presentar un poquito un extracto de lo que es, o avances de los mismos, eh, dado que, pues, eh, repito, ¿no? Estos de los talleres, ¿no? O implementación de la cartografía participativa es, actualmente se encuentra vigente, ¿no? En este mapa muestro un ejemplo de ya los datos procesados, ¿no? De los que se obtienen y como podrán ver es un resumen de unos puntos y polígonos de la información que los participantes de diferentes sectores, este, han señalado como importantes, ¿no? En primera instancia, pues, podemos ver que, pues, son, son varios y ya están las categorías, ¿no? También podemos, eh, con esta gráfica de las cantidades o número de sitios que se obtienen, nos podemos dar una idea, una idea, un diagnóstico de, eh, lo, eh, qué categoría de conocimiento les parece más relevante. Y, pues, como podemos observar, aquí, pues, lleva ganándolo a la parte ambiental y económica, ¿no? Sin embargo, este, el material complementario o, eh, que se le solicita al momento del mapeo es también una herramienta muy valiosa porque nos permite ir, eh, un poquito más allá de solamente obtener puntos y líneas o polígonos, ¿no? Por ejemplo, en la parte ambiental, lo recurrente que les ha parecido desde cualquier sector es, eh, o lo más preocupante es la parte de la sequía, ¿no? De la falta de agua, dado que en los últimos años, pues, al, eh, a esta región pertenecer a una zona árida, pues, ha reducido, eh, pues, drásticamente la cantidad de agua. Y, pues, eh, en estos, eh, metadatos que se obtienen también, pues, nos han plasmado, eh, cómo les ha afectado, ¿no? Y también, eh, no solamente en lo que sigue la falta de agua, sino cómo les impacta tanto en la economía, en las relaciones sociales, entre otros, ¿no? Porque, pues, por, por mencionar algún ejemplo, nos, nos decían que, pues, debido a que no hay agua, muchos de las tierras son abandonadas y la población local, este, suele como, eh, migrar a otros, a otros sitios urbanos donde, pues, tengan un poquito, eh, de mayor oportunidad de subsistencia, ¿no? Y, pues, bueno, también por otro lado, eh, por mencionar algún ejemplo de, de lo valioso que puede, de la información valiosa que se puede obtener, eh, con este tipo de metodologías, es, es que nos han también dicho, por ejemplo, aquí, este, en este sitio, en este sitio, este, aunado a que, al deterioro de las cosechas en los últimos años, muchas veces es muy difícil tener, eh, pues, algo, ¿no? Cosechar algo. Y, y nos mencionaban que también, aparte de eso, de la sequía, han tenido, eh, problemas con la sobrepoblación de jabalí, es decir, este, en los últimos años, ha, en la población de jabalí ha aumentado dramáticamente, de tal forma que lo poco que puedan cosechar, muchas veces lo pierden, porque llegan los, los, las manadas de jabalí y se lo destrozan todo, ¿no? Entonces, pues, nomás, eh, imagínense, pues, la pérdida tremenda y, pues, la, pues, este, pues, la impotencia de cierta forma de que no, no encuentran cómo resolver esto, porque mencionaban que se han acercado con, eh, pues, gente del gobierno y que les mencionan que no pueden, eh, matarlos porque según es una especie en riesgo, etcétera, ¿no? Y que tendrían que, que solicitar permisos para, pues, para intentar mermar la población. Sin embargo, eso por un lado, ¿no? Eso es como, digamos, eh, por una parte, ¿ok? Y también, este, este territorio, sabemos, o bueno, es un territorio, este, que también es inseguro debido a el crimen organizado y, pues, unos, también, unos participantes del sector equidad nos comentaban que, que no pueden, eh, a pesar de, de este tema del cabalí y, pues, si ellos deciden tomar acción por su, por su cuenta, tampoco podrían, digamos, portar armas porque se encuentran amenazados. Se encuentran amenazados por el crimen organizado, entonces, pues, si alguien, pues, por su cuenta, digamos, este, intenta proteger sus cultivos de esta plaga, este, puede incluso perder la vida. Entonces, eh, comento esto con, eh, con el propósito de hacer ver, eh, cómo se puede relacionar o cómo podemos ya contar la historia desde diferentes, eh, realidades o diferentes sectores, eh, o diferentes áreas del conocimiento que se pueden vincular con este tipo, eh, de información que se obtiene del monteo participativo. Y, pues, bueno, eh, en la parte de la redefinición, que, eh, de límites o los alcances del, del observatorio, este, con los puntos o, o con la información de los sitios relevantes que se obtienen en cada uno de los talleres, eh, de cartografía participativa, estos son, eh, se le asignan zonas de, de influencia y se, de tal forma que se sobreponen todos para, eh, obtener una sola región que pueda ser considerada como una propuesta que incluya, este, información relevante de diferentes sectores y temáticas, ¿no? Como podrán ver, este sería como un primer acercamiento de lo que vendría siendo, lo, pues, la nueva propuesta de un observatorio participativo socioecológico. Y, pues, para finalizar, quisiera, eh, eh, expresarles algunas de las experiencias que he tenido en este tiempo utilizando y trabajando con esta metodología, que es, por un lado, eh, pues, trabajar en combinación con otros sectores es difícil, este, a veces muy tardado, este, no les quiero, pues, poner que todo esto es muy fácil y muy, muy, eh, rápido, porque, pues, al tener todos, eh, al ser un grupo multidisciplinario sectorial, muchas veces tenemos la visión o la formación muy distinta. Entonces, a veces los acuerdos, este, pues, son difíciles, ¿no? Más, más bien, son, es difícil tomar un acuerdo hacia lo que se va a hacer. Sin embargo, este, cuando se logra obtener resultados, creo que son muy valiosos, como, como lo que les platicé, esta vinculación de los, desde un problema, como, como se resuelve, como se vincula con los sectores y esto nos puede permitir, pues, proponer, este, herramientas o soluciones que ataquen, que, pues, que sean atacados desde estos puntos de los que son, este, pues, que son vinculados, ¿no? Y, bueno, por otra parte es que muchas veces el conocimiento local no se refleja genuinamente en las capas espaciales que se encuentran disponibles en la web, por lo que estudios, este, por lo que los estudios pueden que no refleje la realidad local. Y a esto me refiero que, pues, muchas veces hacemos, bueno, en mi caso particular, en análisis biológico-secológico, solemos usar qué imágenes de satélite, qué capas de uso del suelo de límite y qué capas del clima, etcétera, ¿no? Sin embargo, estos, estas son, digamos, herramientas que representan un cierto punto en el espacio o en el tiempo, ¿no? Son usados, o son, son creados con base de información de cierta, este, en periodo temporal, por lo que las necesidades locales pueden, pueden o no coincidir con estas, incluso pueden haber cambiado, ¿no? Entonces, este, hacer uso de este tipo de herramientas, como es la cartografía participativa, nos permite complementar, pues, recursos que tenemos disponibles, pues, en la web. Y, por último, es hacer parte de, a los usuarios del territorio, pues, en cualquier investigación permite que los resultados que se obtengan sean potencialmente vinculados a corto plazo, ¿no? Y, pues, en general, la cartografía participativa, este, puede usar, puede ser usada, este, pues, casi para cualquier, este, cualquier investigación, ya sea una investigación biológica, este, social, este, de, incluso, de la agricultura, es, digamos, no se limita a cierta, este, área, ¿no? Y, como conclusiones generales, es que las investigaciones académicas acompañadas de métodos, como la cartografía participativa, pueden generar espacios de encuentro, diálogo y discusión necesarios para construir nuevos conocimientos, perspectivas y formas de gestión. Como segundo punto, este, es que las personas locales no son solamente objetos de estudio o informantes clave, sino son parte esencial en la construcción del conocimiento y creo que merecen ser incluidos en la toma de decisiones debido a que, pues, están directamente implicados y son los usuarios, los usuarios, pues, en sí, del territorio, ¿no? Y, por último, con... ...puede mapear no solamente localizaciones puntuales de los lugares de interés, sino también narrativas, como pueden ser las prácticas ancestrales, las costumbres y las percepciones asociadas con sus costumbres. De tal forma que estas prácticas puedan facilitar un mejor entendimiento de los usos pasados y presentes del paisaje con un conocimiento más profundo sobre la topografía, vegetación, las estaciones, el clima o los recursos. Y, pues, bueno, muchas gracias por su atención. Este, aquí dejo mi correo por si es de su interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues, muy, muy interesante tu plática en este tema relacionado a la vinculación. Yo creo que es en donde se queda la mayoría de los proyectos que son de ciencia aplicada, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la serie de preguntas porque nos quedan diez minutitos. ¿Alguien en el auditorio, chicos, los que nos están viendo ahí? Si tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden abrir el micrófono. Igualmente, quienes nos están escuchando por Blue Jeans, adelante pueden escribir su pregunta. Sí, buenos días. Adelante, buenos días. ¿Qué tal? Sí, aquí del auditorio Rodrigo Hernández. Primero quiero felicitar a la doctora. Me pareció un tema muy interesante. Y, pues, los sistemas de información geográfica son muy flexibles, aplicables a muchas áreas. Y quería preguntarle una cosita porque no escuché bien, ¿cuál fue la plataforma o software que utilizaron para que los participantes ubicaran sus puntos de interés? Este, en la… bueno, ¿me escuchas? Sí. Bueno, este… aquí muestro en esta imagen, creo que no sé si alcanzarán muy bien a ver aquí en el auditorio. Pero el nombre de la plataforma en sí es FED. Esta plataforma, la verdad, es bastante amigable. Actualmente es gratuita y permite la colaboración simultánea de diferentes participantes. Es decir, si estamos conectados cinco personas de diferentes cinco puntos del mundo, las cinco personas podemos dibujar, señalar puntos en el mapa o en la región de interés. Y, pues, se va formando, ¿no? Lo que yo vaya poniendo lo va a ver mis otros cuatro compañeros y así mismo, ¿no? Entonces, entre todos vamos interactuando. Y creo que es una de las ventajas de esto porque se va, este, a tiempo real viendo o formando esta… este… este… este conocimiento. Y se llama FELT. Si lo pueden explorar o lo pueden buscar, se llama FELT. Y también es bastante amigable. Es muy intuitivo. No tiene, este… bueno, no… más bien para los que, este, están un poquito más familiarizados con los sistemas de información geográfico, les va a parecer una, este… pues, una herramienta muy, muy… de muy fácil de usar, ¿no? Y para los que no, también es muy intuitivo porque, pues, básicamente, este… te sale una barrita donde te permite, este… picarle y crear un… un punto. Y ahí te permite, pues, introducirle el nombre y ahí ponerle algún comentario que se requiera. Ok. Y así como dice usted, ¿sólo permite la creación de vectores o también algún… se puede realizar algún tipo de análisis o ya es necesario la utilización de alguna otra herramienta para eso? Sí. Este… esta plataforma sí solo permite la creación de vectores. Incluso uno puede subir, este, unos shape files y, bueno, los… algunas… información adicional que tenga por su cuenta. Esta… esta… una vez concluida, digamos, esta parte de la creación de los puntos líneas y polígonos, te permite la exportación en formato GeoJonson, que este puede ser vinculado a cualquier sistema de información geográfica y ya ahí, de manera externa, ahora sí, poder hacer algunos análisis que se requieren. Pero sí, directamente en esta plataforma, hasta ahorita no lo permite. Solamente permite la interacción simultánea entre diferentes participantes para la creación de vectores. Ok. Bueno, este… sí, esas eran mis preguntas. Muchas gracias por las respuestas. Gracias a ti. Ok. Por el momento se ha tocado. Gracias, gracias. Ya no hay nadie más ahí en el auditorio, ¿verdad? Que quiera preguntar. Sí. Muy bien. Miren, aquí en el chat estoy viendo que hay una pregunta de Cristian Cornejo. Dice, el pecarí no se encuentra bajo ninguna categoría de protección en la norma oficial mexicana 059. Y su pregunta es, ¿se podría hacer cartografía participativa para mapear la diversidad y usos de la agrobiodiversidad? Es una aproximación interesante. Gracias por la plática, Leti. Exactamente. La respuesta es sí. Desde, como mencioné, casi desde cualquier problema se puede implementar la cartografía participativa. Y, pues, también, bueno, como comentario, ahora que hemos estado trabajando con esta región y ha surgido este tema con el pecarí, y, pues, se está viendo como que esa necesidad de, pues, de proponer algo, una herramienta para resolver también esta parte de problemática con los, con los ejidatarios, porque, si bien, como mencioné, no está ahorita en 059, sin embargo, también está esta parte más social, como mencioné, de que los pobladores simplemente no pueden, digamos, tomar acción por su cuenta e ir a cazar todos, ¿no? También se requiere, este, pues, un estudio. Y también está la parte de la inseguridad de la zona. Como bien mencionaba, ellos no pueden o tienen temor a portar armas porque, pues, básicamente hay una amenaza de, pues, del crimen organizado. Entonces, de tal forma que, pues, creo que sería una, una, como es una herramienta, este, importante, primero, para mapear los puntos donde hay mayor vulnerabilidad de, pues, el tema con el, con el pecarí, para, este, a la hora de hacer propuestas podamos concretamente decir dónde, cómo y cuándo, ¿no? Y, pues, pues, en general la respuesta es, es sí, Cristian. Muchas gracias por tus respuestas, Leti. ¿Alguien más que quise hacer alguna pregunta o un comentario? Muchas gracias. Aquí en el chat. Te agradece, Cristian. Muchas gracias. Gracias. No veo que alguien más tenga levantada la mano. Bueno, Leti, pues, ya, este, nos quedó un minutito. Solamente me queda agradecerte nuevamente por tu participación. Es un tema muy interesante. Y, pues, no sé si quisieras agregar algo más ya antes de terminar. Pues, un agradecimiento, este, a ti por la invitación, por permitirme este espacio, de platicarles, pues, una herramienta que pocas veces, bueno, este, es una herramienta realmente considero valiosa y, este, aplicable para muchos aspectos. Y, pues, nada, nada más eso agradecer a ti por tu invitación y a los conectados y asistentes por su atención. Muchísimas gracias. Al contrario, Leti, gracias por haber aceptado. Yo creo que nos quedamos, este tipo de temas, pues, son muy interesantes. Y, además, yo creo que habéis la posibilidad de hacer algunas colaboraciones. Yo creo que te voy a contactar ahí con un colega, este, que también hace este tipo de, de, de trabajos. A ver si, si se interesan, a ver si pueden hacer algo en común. Bueno, pues, bueno, Leti, este, en el transcurso del día te voy a hacer llegar tu constancia de participación y, pues, solamente también me queda agradecerle a todos ustedes por haber asistido a un seminario más de la academia. Damos por terminada aquí la sesión y nos vemos la semana entrante. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias.